Mano arriba, la mano, arriba, la mano, arriba Mano arriba, la mano, arriba, la mano, arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Ahora me toca matar a mis amigos para seguir dando notas Estos raps no aceptan derrota Me siento Colombia llegando en los 80 con tus compatriotas Tu gente me paga impuestos y agota, agota Dale muy poco, negro, que yo me integro Pero tengo más demencia y tengo para ser certero En pocas palabras yo llegué primero La alma me dio paciencia pero con gotero Y no puedo resistir tanto para dar el pan En pocas palabras te dejo mi fan Tú eres un pan, el más chiquito de la cultura Le dicen chabata, solo brilla en levadura Pero no me levanta un rap En pocas palabras no me ofrece más basura Tú eres de la esquina el primero Hay zapatos, hay pata o hay pasteleros Háblame yo, te quiero Yo te rimo y no tengo dedos Tengo dados y los quiero Pero no es más bello Ay por favor nene fracasado Ya saben del dado Igual por los dos lados O por los seis que tengas Pero no creo que me entiendas Y Dios, no creo que tanto me observes En pocas palabras el dado es un imberbe El demonio es negro Pero el siete viste de verde Tiempo Se viene el minuto con tres palabras diferentes para Sia Ok, desde casa Manten las mejores energías Ya beat, mi suele sueldar Y suele sueldar Infinita Un abrigo, un saludo para la señorita Míralo en San Juan Saludo para Chompita Dale Y sabes muy bien lo que representas Ya sabemos que te voy a ganar Franco de la fama Te ha podido cegar Donde está la humildad Ahora cobra por saludar No me jodas Siempre lo mismo, nigga Ya te dije que te gano en todas las movidas Sí, yo como amigo te di la bienvenida Pero qué dolorosas que son las despedidas Sigo, sigo Siempre humillándote, mi hermano Hoy te voy a mandar a la mierda Tu millón a ti y a todo lo que representas Es un dos por uno Esta es la mejor oferta Una más Black Code que te ha pasado Sí, sí, la palabra me ha señalado Todas las marcas a ti te han comprado Es el mejor oferta Vino comercializado Tiempo Vamos con la segunda ronda Totalmente libre 120 segundos 4x4, ok Arranca Sian en esta oportunidad Y contesta Black Code Yeah Jambit, la tienes Déjela mejor Señor del jurado Bien Visuales La tienes Suelta Mano arriba, 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 arriba Mano arriba, la mano, la mano, la mano, arriba Dale, dale, dale Sian y Celo Estamos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Yo te conozco Como no lo haría cualquiera Por eso tengo que votarte de toda esta tierra Black Code, por favor, improvisa, hijo de perra Que reciclando rimas no salvas a la tierra Mira, ya, eso es lo que decide Pero no hace nada ni lo que me impide Bótame de tu casa o de donde vive Las despedidas duelen Pero duelen más cuando no se despiden Despedidas, qué tontería Está respondiendo un patrón atrás lo que decía Que soy local, qué tontería Los dos somos de P09 No existe localía No existe localía Pero existe la que cuesta Hoy gano yo Aunque por mí nadie apuesta Es de P09 Ahora te tengo la respuesta Cuenta el arma Se desarma Que por mí la carga es puesta Señalas a él Como si fuera una amenaza Lo señalas Porque este te desplaza Entiendes Tú no eres el rey de las plazas Como mucho eres El peón de las masas No, no, no Ya no hay una confusión Yo soy clásico No es rático como tu patrón No le hablas a arma, bocón Que me siento Aerosmith Cantándote en el Armagedón En el Armagedón no me ganas El Armagedón no va a hacerte volar tu marihuana No encaja Pero van a votar por mi pana Está encajando menos que Blancón en las aduanas En las aduanas La cruzo y compana Yema que bolsillo Traje días de marihuana En poca palabra estoy tranquilo Si son gramos son chavos para nariz Venezolano de kilo Mal, mal se debe clamar Por algo te han puesto Una base de boom up Solo habla de marihuana Y quien quiere fumar Las mejores rosas se hicieron Para regalar Para regalar Pero no es mundo de rosa Ya que si la agarra abajo La espina destroza Te trabas, que cretino Criticas mis trabadas Cuando construí tu camino Mi camino eso es algo ficticio Tengo que humillarte Porque ese es mi mejor vicio Blascol FMS No va a sacarte de emicio Ascendiste un piso Pero compartimos edificio Compartimos edificio No por amor Pero ahora lo comparto por valor A él le dicen Clifford No por su valor Todos te están viendo grande Desde que te di color Tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Men Que locura Estas dos bestias Del freestyle Men Ah Blanco de Isian Prendiendo el escenario Especial No me derrumpo A México Loco Bien Vamos Vamos con la decisión De nuestro jurado Que la verdad Está recontraplicante Ustedes son los profesionales Aquí Así que vamos Un super edicto Quien es el MC Que pasa a la siguiente ronda A la cuenta de 3 2 1 Tenemos una réplica Bien La réplica consiste En un 4x4 120 segundos Hermanitos Tomen agua por favor Si Blanco de Si Tranquilo Arranca que termino En esta ocasión Blanco de Toma agüita por ahí Bien Listo Estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes El evento Presentado Llamado Pestron En rumbo a México Vamos aquí En la batalla De Sian Versus Blanco De Yanbeat Visuales La tienen Suéltala Una vez más 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 Yo 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 Arranca Black Arranca Black Arranca Black Dos Tres Dos Uno La reciclada No te salva Las alternativas Ni un mucho menos Gase que encuentre salida En poca palabra La reindique Pero no A que indique salidas Depende de la perspectiva Me dicen que reciclo Esta puta malparida Y que recicla Todas las avenidas Solo cambia Los escenarios Pero es la misma avenida Qué mal Qué mal Tú quieres llorarla Lamentablemente No me va a ganar Que le voy a humillar Te voy a vicentear Porque si lo hago yo Es algo habitual Black Ode quiere reciclar Así es como puede ganar El problema no es que recicles Es que lo hagas Frente al mismo rival Mira Uy Disculpe el trayecto En poca palabra Que este nena es un insecto Gritar te está haciendo efecto Antes está haciendo Lo a quien me juzgaba De defecto En poca palabra No me planta Pero para mí Estos raperos No detentes Yo te lanzo pa'l puente Pero lo que asaltan Es tu cuerpo Trasciente tu mente ¿Qué ha pasado con mi brother? No es de los campeones Al menos no es como supones ¿Qué pasó? No tiene los dones Las Codes no se reproyecta Las Codes te mando a la mierda Soy un insecto Y se me proyecta Si no hay insecto Tampoco existe Vegeta No existe Vegeta Pero tampoco Bardo Y no me cobardo En mi propio planeta En poca palabra Tengo la receta Goku con Magiku Y con Maquia El que respeta Tonto Dale un poco Pero este rapero Se va del freestyle Yo muevo la mano Y llueven los punchlines En poca palabra Es Bill Hagai Y acá hay que esperar Black Codes te va a ganar cualquiera Y sin necesidad de fulera Esta es la victoria Que no te espera La Codes está diciendo Que es de otra tierra Esta ramera Él es el primer extraterrestre Que demuestra que no hay vida Inteligente afuera No hay vida inteligente afuera Pero me conoce la cara Por todas partes Tanto que vengo desde Marte Dame el guante de Thanos Que soy un cárter En poca palabra La puta No hay opción Pero este es más idiota De lo que veo Hoy vine con Parlanti Con mi rapeo Tú vas para Orión El Orión yo lo carreo No quieres señalar Tú me quieres ganar Ahora el arma la voy a disparar Y eso me da igual Si Ramses pudo descender Porque carajo con Melchia No va a ganar Vamos Dime qué va a pasar Ahora tú tienes que llorar Hablas de Thanos Eso no es normal Desde cuando ver streaming Da puntos de más Sigo Uy da puntos de más Pero tú hablas De la liga cuando no fuiste capaz Quien te cava aquí Porque no fuiste capaz En poca palabra hablas Cuando te encuentras atrás Yo doy más Yo doy más Tú largas Tu límite incapaz Tonto Yo te encajo Que en el bombo Es plano Para algo redondo ¿Qué pasó? No sabía qué decir La llave se me ha puesto a mí Porque no voy a secar de aquí La puerta a la ronda Se me va a abrir Las cosas te voy a destruir Sin él no puedo sobresalir ¿Qué dice este infeliz? ¿Qué invención lo hacían Para clavarle a Skill? Tiempo 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 Está recontra picante Está recontra reñido Esta batalla Entre Sean y Blanco Muy bien Vamos Con la decisión del jurado Sí Ok La tienen Bien Se viene su decisión A la cuenta de tres Dos Uno Se la lleva Blanco De fuerte La palma Para XIA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!